El tema más trascendente en la agenda comunicacional del día de la fecha, sin lugar a dudas, lo es el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para la reforma del Código Procesal Penal. En este sentido, el discurso público de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha enunciado algunas de las características principales de este proyecto. Pero entendemos claramente que este proyecto cuenta con un alto nivel de consenso entre juristas académicos que respaldan esta iniciativa y que ha sido motivo de consulta. Y obviamente tiene entre sus principales características la celeridad, el acortamiento de plazos, la oralidad. También la penalización por incumplimiento en los plazos a los fiscales en las instancias investigativas y también a los jueces. Esta penalización implica considerar falta grave y también causa de mal desempeño. Establece un plazo para la instrucción de 12 meses, a excepción de determinado tipo de causas de carácter complejo que tienen un plazo diferente. Y en el caso concreto establece también la cuestión de la expulsión de extranjeros cuando son debidamente capturados en delito infraganti. Esto es también un mecanismo de expulsión inmediata y la prohibición expresa de poder ingresar al país durante los 15 años posteriores. También es importante que se deba remarcar y debe remarcarse que este sistema tiende a ser ahora, pasa de ser mixto, inquisitorio y acusatorio, a directamente acusatorio. La República Argentina era el último país de la región que no tenía este sistema. Este sistema acusatorio en general, como es un código de forma, lo aplica en muchas provincias argentinas. Pero lo que es importante también es que así como tiene la instancia investigativa en el ámbito del fiscal, obviamente la condena corresponde al juez. También la participación de las víctimas desde el punto de vista del control del procedimiento para garantizar su transparencia y las acciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. También se establece que cuando culmina la etapa investigativa con un plazo máximo de 12 meses, de 5 a 30 días, debe establecerse rápidamente la concreción del juicio oral. Y también es importante remarcar que no hay prescripción ni extinción de la acción penal. Digo porque la cuestión es que en muchos casos ha habido una campaña inicialmente articulada desde el diario Clarín el domingo próximo pasado, y como ustedes saben, hay una estrategia de los medios de comunicación opositores de desnaturalizar y confrontar sistemáticamente con cualquier iniciativa del Gobierno. La verdad es que esta reforma del Código Procesal Penal era una cuestión que lo pedían todos. La verdad es que lo pedía el pueblo argentino en su conjunto, aquellos que han sido víctimas, precisamente, de delitos. Esto es una cuestión de forma y no de fondo, porque allí se están tipificadas las penas en el Código Penal, pero sí es importante remarcar la aviesa mala intención de muchos medios para confundir a la ciudadanía.